Hace 40 años iniciamos un sueño que hoy se ha hecho realidad aquí mismo La tocada se llamaba La Pista en los Tribules Hace 40 años, para mis 42 yo estaba bien chiquito Y vamos a recordarle, ya llegó Pedro Perea a la Conga, ya llegó Pedro Saludos a los Estados Unidos a la Conga que ya son por ahí Voy a hacer tres temas para darle paso a la Conga Porque queremos que usted se divierte, que usted se la pase suave Y yo le agradecimiento a toda la gente por sus bendiciones Por toda la buena vibra que nos mandaron en Whatsapp, en Masi, en Facebook Mi compadre Cibosolito, que alguien va a subir dicho que la vida del Cibolet Vamos a bailar, todo listo ya Mi amor ¿Aquí como dice? Hoy abriré las puertas de mi corazón La clase ya se ha paginado Se quedará como entre el sol Para mi niño Harry Potter Tu amor es puro, yo lo sé Lo probé por ti mujer La de felicidad Y tú a mi lado sonríe Saludos para el Ballín de Pano del Toro de Ruy El Pinky El Rapos Millán Para mi hogar, mi vida Si yo lo prefiero Para Mayjada la Gama Chica Tiene mi Cristo La razón tú me darás Bueno Belloncito Digo vida yo seré La chica es 37 Peñón a los lagos Amor, 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 amor Para mi comadre Claude De la Guerrero Amor, amor, amor Amor, amor, por ti me Ya llegó mi Dios Por Rupera Solo pido que me creas A lo por mí Mi compadre Papayín Cinco de Mayo Por el tiempo que nos queda Allá para el barrio y el chiquirí Sí, sí El San Juanico Sí, sí Ese compadre Vicano Scorpión ¡Sámen! Muchas gracias compadre ¡Arién, ñay! Mi niño Paciér Estas son penas reinarán aquí en mi mente Allá va el sonido Aries Un motivo Para el ancien partida de la Chile De la zona sur El Cibosolito El Cibosolito El Cibosolito El Cibosolito Y el mundo entero Y demostrar Que nada vale si no hay Para ver a los Cibosami Y el Tocayo Marillana Y el Tidela Agrícola Oriente En mi corazón Como te quiero, pa' Y te entrarás como entra el sol Para la familia Tapia Para mi tío el popo El yo-yo-can, el ñen y dan la cuca Luis te cruza la familia Lo probé por ti, mujer Mi tía Cuca Y encontraré felicidad Eternamente Que cante la banda Amor, amor Amor, amor Ahora sí lo quiero Que cante la banda Amor, amor Amor, amor Amor Por ti me muero Ese cometí Oh Su esposa Billy Solo quiero que No esperías Hazlo por mí Hazlo Para el show Para el show Que los Cibotibukis Para el uso Fabián Rosita Y el Chaco El perro El maná Superamigos Mente Y los yo-yo de antaño Si por algún motivo Tú Te ayudo a mi Gaby Para la voz Presente Vamos, dice Te pido, quiero recorrer Para Blanquita Villasis Ya que Villasis Si no hay Mañana nos vemos En la fiesta De Blanquita Para el cometido Su esposa Billy Para Pepe Mascota Lucio Michi En los marcitos El vocaluz Milpaca Directamente Desde Ciudad Mesa México Para mi niña Billy Ahí está Para Venus Del hilo Amor, amor 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 Así lo quiero Si eres de la chica 33 Por amor Amor Por Venida Tania Muchas gracias La tremenda Solo pido que me creas Hazlo por mí Hazlo Por ti Por el tiempo que nos queda Para Marquitos y Veracita Se distraita Allá Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones Desde los Unidos de septiembre Tania